Mira de acá, yo quiero hablar contigo porque yo veo que tú me estás mirando ¿Por qué tú me estás mirando? ¿Qué es lo que tú quieres? Tú quieres mi cuerpo, este cuerpo está lo largo ¿Qué es lo que tú quieres? Dime, dime lo que tú quieres Yo te lo doy, ¿qué tú quieres? Mi cuerpo, dime Este cuerpo es tuyo, papi Yo te lo doy todo Tú, papi Dime, dime lo que tú quieres Dime, dime lo que tú quieres Este cuerpo es taro Este cuerpo es taro Este cuerpo es taro Este cuerpo es taro ¡Suscríbete! Don't do it Don't do it Once belonged to me You asked me for a place to stay I'm young You a feast If the world moves on another day Another drama ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!